Llego abrazada a tu recuerdo, por el tiempo me he podido acostumbrar A estar sin ti ese tiempo en tiempo, a las canciones y a una que no eres paz Ya no se me pasó por mí mismo, por el tiempo me he enseñado a caminar A quitarme las pies del camino, sin ti querido y vuelvo a tropezar Cada vez, te extraño más Y yo leo la esperanza, de que un día volverás Porque el arte se va, y sin más, con la distancia Cada vez, te extraño más Compadece en el de mi alma Me regresa por el mal, mirarán el bañador No me hagas que de la calma Porque puede tener dolor, poco a poco en tu corazón En este hombre que te ama Ahí estamos, compadre